hola astrofrikis a ver me temo que no he tenido tiempo de grabar un verdadero vlog así que en su lugar lo que tenéis es yo pasando a mi perro y hablando vale entonces al mismo tiempo tampoco tengo gran cosa que deciros porque he estado muy ocupado preparando los vídeos de la semana que viene y el siguiente por estar enlazados entonces he estado pensando una cosa ya que no tengo nada qué decir voy a ofreceros algo vamos a hacer un sorteo de acuerdo en este sorteo lo que voy a regalar os es una taza de astrofriki y cómo hacéis para conseguir esta taza pues es muy simple lo único que tenéis que hacer es ir al vídeo que tenéis aquí suscribiros y dejar un comentario simple y llanamente dejad un comentario poned lo que os dé la gana y lo que haré es la semana que viene pasaré todos los comentarios por una página web que existe que me permite seleccionar aleatoriamente un comentario de entre todos y la persona que haya ganado pues gana la taza simplemente así que ya os hago spoiler o no a mamarla os coméis el spoiler la semana que viene tendréis un top 10 de las mayores cagadas espaciales y eso es todo por hoy así que ya sabéis levantad la vista al cielo y sed astrofriki a más ver en realidad voy a dejar también unas cuantas tomas falsas de lo que pasa realmente de cuando estoy grabando los episodios vale que aproveche un catálogo de casi 700 estrellas el catásterismo y catásterismo y un catálogo de casi 700 estrellas el catásterismo y catásterismo y desde hace siglos el hombre ha soñado con ir al espacio con explorar otros es una tecnología potente y barata pero no es precio me encanta los pelos de gato que pasan delante de la cámara haría falta un avance extraordinario para pasar al a cohetes de combustible sólido y finalmente a con cuando el exelio no salió por primera vez al espacio la diferencia de presión hizo que su traje se hinchara lo que le impedía el moverse libremente la órbita bajo terrest la órbita obviamente estaréis pensando en el impacto de chicas y y obviamente estaréis pensando en el impacto de chicas obviamente estaréis pensando en el impacto de chicas ¡Astrofreaky!